Hola, bienvenido a Tutowindies. Si has llegado hasta este tutorial, es porque te gustaría saber cómo activar el zoom en Windows 10 fácil y rápido. Bueno, para empezar, ¿por qué activar el zoom? Pues imagínate que tienes una foto pequeña y dándole al zoom de la misma foto, pues se pixela, ¿no? Pues si pudieras ampliar la pantalla suavizando los bordes, pues podrías ver esta foto bien. Bien, bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues para empezar tendremos que hacerlo con la combinación de dos teclas. La tecla Windows más la tecla Más. ¿Dónde está la tecla Windows? Pues está justo en la parte inferior izquierda del teclado, a la izquierda la barra espaciadora, concretamente entre las teclas Control y Alt. Sabremos que es la tecla Windows porque tiene el icono de Windows. Bueno, pues vamos a pulsar Windows más la tecla Más y se abrirá una pantalla como esta. ¿Veis? Aquí está lo que sería la lupa y podremos darle al zoom y quitarle zoom. También podemos una vez más darle a la tecla Windows más la tecla Más y le daremos zoom o la tecla Windows y menos para quitarle zoom. Vale, hasta aquí perfecto. Esta es una de las tres vistas que ofrecen. También podemos darle a lente o a pantalla completa. Lo que pasa es que como estoy grabando la pantalla completa del PC, estas dos modalidades no se ven bien. Si le damos a lente se vería este cuadro y nada, podemos ir seleccionando esta región de la pantalla para que se vea con zoom. Pero ya lo he dicho, que no se va a ver porque estoy grabando la pantalla completa y da este pequeño fallo. Pero básicamente funciona como la parte del acoplado. Bueno, pues esta sería la forma más sencilla de darle zoom a todo lo que será la pantalla de Windows 10. Espero que si tengáis algún tipo de duda me lo dejéis en forma de comentario. Y nada, podéis suscribirse al canal de DutoWin10 y no olvidar activar la campanita para estar al tanto el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!